Música La noche se hace tan borracho, pero me gusta de corazón Como el que se siente ya en tu arregla, cuando me empuja el de ser calor Como las bolinas te van las penas, y las tristezas tienen amor En tanto que ya no me abandone, me da recurso a mi corazón Y en cada cosa siento la muerte, que ya me lleva para el vacío Pero de rato, medio de guerra, cuando me empuja el de ser calor Música En las cantinas me doy la vida, y en las banquetas no se suena Música Hay que arropinarse en las calles, y hasta aparecer un callejón Mientras me voy para el otro lado, así volar yo la pasaré Música En las botellas no me abandone, que ya muy poco le curaré Y en cada cosa siento la muerte, que ya me lleva para el vacío Pero de rato, medio de guerra, cuando me empuja el de ser calor Música 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 Música